Hola gente, bueno, hoy es... poco a poco voy estableciéndome pequeños logros. De momento una de mis metas principales es coger el coche cada día. Esto es un poco mi entrenamiento posclase, ya no voy a clase, con lo cual esa atención regular pues no la tengo. Pero sí quiero coger el coche cada día, pero lo que pasa es que no quiero hacer lo mismo. Ya le he pillado, ya puedo decir con certeza que le he pillado al coche el punto, el punto de fricción para que no se me cale. El punto ideal. Se me ha acabado una vez, por ansias, pero ya le tengo metido el punto. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el Volkswagen Diesel que usaba en la autoescuela, que estaba alto de revoluciones y solo con el embrague salía. Solo. Me imagino que estaba un poco pensado para que no se calara. No sé si esas cosas con los estudiantes pues quedan, se podían... Voy a darle un poquito más para atrás. Vale. Se podía hacer, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho hoy? Pues bueno, hoy tenía una reunión en la iglesia, los martes solamos tener, y he quedado para cenar con unos amigos que viven por la zona de Arturosoria. Así que he tenido que callejear un poquito. Cada día es una lección de conducir, y aunque no tengo aquí a mi lado a Juanjo, pero cada día es una lección de conducir. Había coches en doble fila parados, he ido a girar a la izquierda, creí que había mirado bien, y sí, había mirado bien al retrovisor, pero estaba pasando un tío que me he quedado un poco impresionado, no asustado, pero he dicho, jolín, hay que mirar... Mil ojos no, hay que ir con dos mil ojos esto de conducir. Por otra parte, pues estoy muy feliz, imagínate, el trayecto que hoy he hecho, que era de donde está la iglesia, Arturo Soria, hubiera sido un trayecto fácilmente de 45-50 minutos largos, mientras que ha sido un trayecto de 12 minutos. He usado Waze, que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, aunque por otra parte bastante parecía a Google Maps, ¿eh? Bastante, bastante parecido. La estética un poquito diferente. Y... pero bueno, lo que es el callejero me he sentido bastante cómodo. La semana que viene tengo una instalación, y es una instalación en un sitio que no está lejos del tren, no está lejos del tren, en Alcobendas, pero desde mi casa es una hora y diez minutos, más o menos, y yo siempre salgo antes, con lo cual saldría una hora treinta, una hora cuarenta minutos, y en coche son dieciocho minutos. Estas son las cosas que me ponen muy contento. Implica salir a la autovía, pero bueno, ese tío lleva el coche hecho poco. Pero nada que no haya hecho antes, la verdad, nada que no haya hecho antes. Así que bueno, aquí estoy haciendo tiempo, y lo bueno de hacer tiempo, cuando tienes tiempo de sobra, es que estoy en el coche, no tengo que estar fuera de pie ahí. Hola, estoy haciendo tiempo, porque soy así de puntual. Hemos quedado a cenar a las nueve y media, y son... Y veinticuatro. Ahí no. Que leo sin querer. Y veinticuatro. Vaya, me salta una notificación. Así que, muy bien, contento de usar el coche continuamente, y recordándome a mí mismo, ten cuidado, fíjala bien. Alguien me decía, por internet, que me habéis mandado algunos varios consejos, ¿no? Y alguien me decía, mira siempre en la dirección en la que vas a ir. Por ejemplo, marcha atrás. Es obvio, ¿no? Esto es un consejo que es obvio. Pues mira atrás. Esto también me lo han dicho en la autoescuela. ¿Vas a ir a la izquierda? Mira a la izquierda. Los espejos bien reglados, que tengan que hacer el movimiento mínimo. Una cosa que me habéis dicho, es que hago este movimiento. Es un vicio que tengo, pero es innecesario. Son vicios de miope. Realmente con mover así rápidamente la cabeza, y sin girar el movante, que es un fallo que se suele tener, que a veces gira, miras, y al mirar, mueves el volante, y es muy peligroso. Bueno, me da impresión, porque realmente todo aquí es peligroso. A ver, en la ciudad es difícil porque la velocidad es baja, aunque hay gente que va como loca por la ciudad. Yo no, yo voy con bastante cuidado, pero aun así cualquier porrazo es innecesario. Y hay peatones, con lo cual, 50 por hora. Yo veo gente por la ciudad que van a 70, 80. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas circulando por una calle? Como te salga un niño, o una personita mayor, te lo comes. Pero te lo comes, y es que no reaccionas. O sea, cuando has frenado, han pasado 200 metros por delante del calaver. Entonces son cosas que, bueno. Todavía no he ido a recoger a mi mujer, que eso es una cosa que me hace mucha ilusión. Muchísima ilusión. Así que, bueno, ya Sony 25, voy rumbo a ver a mis amiguetes. Y amigos, esta es la versión de Conversion motorizado. Un saludo a Sansa, que hoy ha hecho un reply. En su, ya te digo, muy interesante. Contando sus experiencias con el examen de conducir y la preparación. Y bueno, si tenéis también experiencias, podéis compartirlas. Vidas en red.gmail.com Serán más que bien recibidas. Un saludo y hasta pronto. Me voy a cenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!